Caminito al llamado, yo llamo para el llamado y pues aquí estoy con René y pues se acuerdan que ayer estuvieron observando como es el ensayo, pues ahora se va a grabar, ¿están listos? Caminito al llamado, porque no hay que llegar. Es el bailable de la historia de Melody dentro de la escuela, cosas que tienen que ver con los personajes de los niños de Kilian, de Tamara, los niños que conocieron ayer, ¿verdad? Sí, así que un llamado en la ocasión es cuando llevan cámaras y todo eso a un lugar que no es el set, sino en aire libre. Más bien un lugar que no es el foro, ¿verdad? Porque ahí sucede toda la historia, todo el drama de Kilian, Tamara y Melody, entonces pues vamos a esa locación, así que ¡COME ON! Bueno amiguitos, ya llegamos aquí a la locación, miren, esto va a ser un zapas y le vas a ver de como le gusta a René. ¡Vamos! Pero primero vamos a desinfeitar todo. Ok, es cierto. Amiguitos, pues ya me van a peinar de mis dos chunguitos y no los puedo voltear a ver porque si no se los va a la raya. Y yo me quisiera peinar como malo hoy todos los días, porque me gusta mucho el peinado y se me ven muy bien los chunguitos. Ay, qué modesta, ¿no? Aunque ayer me pegué en la barbilla y en la bicicleta como que frené mal porque como que mi bici no tiene buen freno, necesito freno de mano como los coches. ¿Qué te pasó? Miren lo que pasó. Se cayó y miren cómo quedó. Miren sus perras, ponen la barbilla. Sí. Pues así quedó el peinado de Melody, pues ahora me voy a cambiar. Listo, amiguitos, este es el uniforme de Melody. Ahora ya llegó mi maestra Sandra para leerme mi texto. Cada vez que nos sale bien una escena nosotros cantamos canciones, las inventamos. Y una de esas es Stuti. Stuti dice que guau, Stuti dice que guau, Stuti dice que guau. Vamos a repasar nuestras escenas todos los días, que a ella le toca grabar, repasamos nuestras escenas, nuestros diálogos, todo. Normalmente nada se va de... No, 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 no. Apaca mejor. Poniendo la calidad. Oh yeah. La escena de hoy se va a tratar de que yo estoy con Kili contándole algo y ahora es su turno. Y luego yo llego y le empiezo a decir como de que le mando un video de mi mamá que estaba... No, mejor esta parte no la observen ni la escucho. Aquí ya me están terminando de poner el micro. Claro, con las manos desinfectadas, ¿verdad? Claro que sí, mira. Por supuesto. Claro, por supuesto que sí. Eso es por el COVID. Exacto. ¿Cómo le hacen al COVID, niños? Uy, ¿verdad? No. Yo le hago la maldad de que mi mamá graba a los papás de Melody discutiendo y entonces ella se siente mal porque son sus papás. Y porque tú se lo enseñaste a todo el salón, ¿verdad? Sí, y porque todos se burlaron. Todos se burlaron de ella. Entonces yo voy a llorar lágrimas de desinfectante. Amiguitos, y no se pierdan esta historia de la mexicana y el güero que ahora ya cambió de horario más... Seis y media de la tarde. Por las estrellas. Es una corrección. Por las estrellas, así que no se la pierdan para que vean esta historia tan fácil. ¡Listos, ya les hablan! ¡A grabar! ¡Listos, ya les hablan! ¡Oh, yeah! Pues ahora sí, vamos a empezar con la grabación de las escenas. Vean, ahí están practicando la burla. ¿Qué están practicando? La burla. ¿El bullying que te van a hacer? ¡Exacto! ¿Te gustó el video de Lady? ¿Ya lo entendieron? ¿Ya lo entendieron? Sí, sí. Ok, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Un poquito complicado y ya me dieron la mocosita del llanto. ¿Pero por qué? Cuéntales. Porque miren, lloré, entonces los ojos se conectan con la nariz y me da un moco horrible. O sea, te tocó llorar en la escena ahorita, ¿verdad? ¡Exacto! ¡La borrachera te noqueó! 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 ¡Haciéndome bullying! ¡La borrachera te noqueó! ¡37! ¿Todo bien, doctora? Todo bien. Mira aquí al pendiente de que toda la gente esté con la temperatura adecuada, todas las medidas. Hoy se me van a caer las pilas porque son muchos. Ah, ¿sí, verdad? Sí. Bueno, ahí chéquelos a todos. Sí, claro. Y ahorita estoy descansando en lo que hacen algunas protecciones. O sea, protecciones como, por ejemplo, que la cámara, la borrachera, así. O sea, son tomas extras para proteger ciertos momentos de la escena. Exacto. Por ejemplo, si me trabo, lo protegen con eso. Hacen otras tomas y a lo mejor más cerca, ¿verdad? Y allá están haciendo las protecciones del bullying que le están haciendo a Lari. Bueno, a Melody más bien, ¿no? Y Melody lloró y lloró y lloró. ¿Cómo lloró Melody? Oh, yeah. Amiguitos, aquí estamos como todas las unas estrellas de cine. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo importante es que sepas que ya te quieres. Y vamos a seguir haciendo con la luna por ti. Todo está bien. Oh, yeah. Miren, amiguitos, esta es una escena súper simpática en la que estoy en un trono de la bruja. Y es una escena aquí con Kilian, ¿verdad? Exacto. De posada y arriba. Aquí. Sí, aquí. Llegó el momento de hacer la escena del bailable que practicamos ayer. Así que, ¡vamos! ¡Chau! ¡Gabo, regálame la música! Amiguitos, estoy grabando la última escena del día. Voy a empezar a copiar. ¡Gabo, regálame la música! Bueno, amiguitos, ya terminó el día de grabación y me estoy cambiando. Y bueno, amiguitos, muchas gracias por acompañarme en este detrás de cámara de la novena, la mexicana y el güero por las estrellas. Ahora cambió el horario, no lo olviden. A las seis y media de la tarde, no se la pierdan. Así que, ¡vamos! ¡Besitos al aire! ¡Suscríbanse al canal! ¡Denle like y compartan! ¡Bye! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Fuera!